...de mi colección de gorras. Como veréis son militares, antiguas, policiales, internacionales, y todo lo que va llegando más o menos a mis manos. Suscríbete a nuestro canal. Gracias. Estas son de las carreras que voy haciendo, de Cértica. Estas son mías de cuando hice la mili. Estas sonido de Cértica. Estas sonidos de Cértica. Estas sonidos de Cértica. Estas sonidos de Cértica. Gracias. 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 Paso legionario, me falta la del general. Todas estas son de protección civil. Y ya está.